Madurez emocional es ser capaz de aceptar la realidad de las personas y de las cosas tal y como son. Eso es madurez emocional. Esto es lo que hay, como dijera, ¿no? Esto es lo que es. Es esta capacidad de aceptar las cosas y las personas así como son, de tocar realidades. Y esto puede resumirse en la oración que se usa, por ejemplo, en la oración de la serenidad, ¿no? Así como, pero la verdad es que nosotros a veces la recibamos al revés. Quiero cambiar lo que puedo cambiar, ¿no? Lo que no puedo cambiar, ¿no? No, no, no. Yo creo que esta oración de la serenidad es la más acertada con respecto a lo que es madurez emocional. Bueno, hay reglas para poder alcanzar una mayor madurez, sobre todo en el ámbito emocional, pero algunas características también de las personas que ya han alcanzado la madurez emocional son las que mencionábamos el día de ayer. Le voy a recordar algunas para luego seguir el día de hoy con otras que no se han mencionado. Primero, es una persona que tiene ya una identidad desarrollada. No tiene que estar imitando a alguien ni con el anhelo de pertenecer a ese grupo, ni tiene por qué cambiar, ¿no? Sus raíces o sus valores, porque ya tiene una identidad totalmente definida. Sabe distinguir entre razón y emoción y guarda, sobre todo, un justo equilibrio. De alguna manera, sus respuestas emocionales las trabaja desde la razón, pero también a la razón le muestra los elementos emocionales, también para que los considere. Son personas que tienen metas y objetivos realistas, tienen metas y objetivos realistas y también no nada más se queda ahí, sino que lleva a cabo las acciones necesarias para concretarlas. No son personas que sean pasivas o que sean dependientes, son más bien personas independientes y son personas muy asertivas. Cuando hay algo que no les gusta, te lo van a decir directamente. Si pueden hacer las cosas, te lo van a decir. Si no pueden hacer las cosas, también te lo van a decir. Establecen generalmente muy claros sus límites, hasta dónde sí y hasta dónde no. Estas fueron las cinco características que platicábamos el día de ayer. Hoy le voy a platicar de otras más. Y usted va a ir poniendo ahí como palomita, 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 o necesito trabajar en esto, ¿sí? Así que si usted tiene algo que platicarnos, algo que comentarnos, algo que preguntarnos, nuestras líneas telefónicas, mi reina, 3122-1190-3647-1883. Lada sin costo, para usted que está fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, 01800-727-5420. Y para nuestras amigas de Austin, Texas, tenemos una línea directa para usted, 512-215-4909. Las redes sociales de la estación en Facebook, Mujer el Sexto Sentido, y en Twitter, Radio Mujer 1040. Y mis redes sociales, ahorita terminando este bloque, usted las va a poder escuchar. Yo ya tengo abierto aquí el Twitter y el Facebook, para que si quiere que empecemos a postear, bueno, yo más que encantada. De hecho, el día de ayer, tengo algunos comentarios sobre la reflexión. Y quiero, de verdad, quiero darle, este, quiero darle un abrazo y una felicitación a Blanca. Blanca, con la reflexión de ayer, dice que dejó su trabajo, que sabe que algo mejor le espera, que no fue tiempo perdido. Así es, mi reina. Voy a corte y vuelvo. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y bueno, seguimos con este asunto de la madurez. A ver, ¿qué otra característica tiene una persona madura? Tiene relaciones de igual a igual, mi reina. Estas relaciones, fíjese, las personas inmaduras, se lo voy a poner como por comparación. Las personas más inmaduras a menudo establecen el rol de padre o madre o hijo en sus relaciones con los demás. O con la pareja, o es mi papi, o yo soy su mami, o soy su hijo. Y entonces, ahí no estamos hablando de madurez. Por ejemplo, ¿cómo yo podría detectar que mi pareja, más que mi pareja, es como mi papá? Cuando le digo, a ver, yo necesito tener, y yo sé que les voy a caer en la punta del hígado a muchas señoras ahorita. ¿Sabes qué? Yo necesito que me des dinero mensual o quincenal, nada más para mí. No para los gastos ni para nada. Un dinero nada más para mí. A ver, a ver, a ver. El domingo se le pide a los papás. ¿No se le pide al marido mi domingo? ¿Sí? Es mi compañero. Oiga, pero es que yo no trabajo. Bueno, de su gasto, usted puede ir haciendo un ahorrito, número uno. O, en casita, usted puede hacer cosas en donde, acuérdese que uno de los rasgos de la madurez emocional es ser independiente, tanto emocional como materialmente, ¿no? Esa podría ser, por ejemplo, una de, ¡ay! O, es muy común que así como de cariño nos digamos papi y mami, ¿no? Papi, yo entiendo que cuando tenemos hijos le decimos, oye, papá, ¿no? ¿Para qué? Para que el niño aprenda a decirle papá al papá y mamá a la mamá. Porque a veces nos dicen, oye, Alicia. ¿Y por qué oye, Alicia? Pues, Alicia, ¿por qué? Pues, porque así me dice el marido, pues, ¿no? Entonces, el niño, para que aprenda a decir mamá en muchas ocasiones, sobre todo cuando viven entre puros adultos, es, hay que decirle a mamá o hay que decirle a papá, oye, mamá, ¿no? Pero, pero cuando ya nosotros nos hablamos, sí, mamita, no, papito, sí, papi, no, mami, no, pues, ya desde ahí. O, ¿qué tal cuando decimos mi hijo? Oye, mi hijo, mi hijo, ¿no? Mi hijo. No, ahorita como está de moda tanto el mi hijo, mi hijo, ¿qué? Mi hijo, ¿qué? No, no, no es mi hijo. Es mi esposo, es mi pareja, es, pero, pero, mi hijo. Pero así nos llamamos. Entonces, cuando no tenemos una madurez emocional, nosotros nos relacionamos o bien como el papá o bien como el hijo, ¿no? Con los demás. Y una persona emocionalmente madura se relaciona desde su propia independencia, desde su propia individualidad y son personas que son autosuficientes, que pueden estar solas, que pueden valerse por sí mismas. Y le vuelvo a repetir lo que le decía el día de ayer, no significa que no necesitemos a nadie, claro, por supuesto, todos nos necesitamos de todos. No todos, pero no dependo de ti para hacer estas cosas, por ejemplo. Yo puedo cambiar la llanta de mi carro, pero necesito que alguien me ayude porque a veces está muy pesada o, pero eso no significa que si no me ayuda a nadie, yo me voy a quedar ahí varada por el resto de mi vida. Tomo un taxi, voy a un taller, agarro un mecánico, lo traigo, me cambio la llanta y le pago, punto, ¿no? Es así como si necesitamos, somos interdependientes, pero no dependo de ti para cómo, para que esto se lleve a cabo, mi vida se lleve a cabo. No se ofenden con facilidad, ¿no? Especialmente cuando haces un comentario que va en contra de lo que esta persona pensaría, no se ofenden, no critican. Tú puedes dar este comentario y dicen, bueno, pues es únicamente tu opinión, no es la mía, ¿no? Pero no se sienten ofendidos, no les afectan las críticas porque tienen una buena autoestima. Primero, porque saben reconocer sus fallos y aceptarlos. Segundo, porque muchas veces estas personas se toman a sí mismas con mucho sentido del humor cuando hace falta. ¿Por qué? Porque han aceptado que no son perfectos y en general tienen una buena opinión de sí mismos. Es decir, no soy todo lo que quiero, pero quiero todo lo que soy, ¿no? Claro que me encantaría hacer muchas más cosas, pero lo que soy, claro que lo quiero y lo quiero bien, ¿no? No se desquebraja con mucha facilidad ante un comentario negativo que, por supuesto, lo vamos a tener en algunas ocasiones de nuestra vida. Ya sea, no, no, y más ahorita con las redes sociales, por supuesto, alguien va a dar algún mal comentario. Y es muy respetable, esa es únicamente su opinión, ¿no? Son personas, otra característica, que tienen una mente abierta, sobre todo han trabajado mucho en la tolerancia y aceptación. A mí no me gusta mucho el término de tolerancia, pero creo que es el más común, ¿no? Es decir, pueden aceptar que hay diferencias y están dispuestos a considerar y a escuchar, a tomar en cuenta en muchas ocasiones nuevas ideas o a cambiar su manera de hacer las cosas si ven que hay otra manera que es mucho mejor. O sea, no están casados con eso, por eso son de mente muy abierta. Tienen en cuenta los puntos de vista de los demás, siempre van a aceptar una crítica constructiva, van a aprender de estas críticas y están dispuestos, de verdad, una persona madura está dispuesta a hacer cambios si considera que esto va a ser para un bien mayor y de alguna manera tienen esta capacidad de abandonar determinadas conductas que son perjudiciales. Si alguien les dice, le voy a poner un ejemplo, vamos a suponer que hay una persona que es su compañero de trabajo o su compañero de vida y le gusta mucho bromearla y entonces usted le puede decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me bromees. De verdad, no me gusta que me bromees. Entonces, ella dice, ay, o sea, de verdad, nunca lo hice con la intención de molestarte ni de que tú te sintieras mal, pero si te molesta, no lo vuelvo a hacer, no tengas pendiente. Esta es una manera madura. Una manera inmadura es, ay, qué bárbara, ay, no, bueno, pero qué sentida, si pareces jarrito de tonalá, si yo no lo hago con esa intención. No, no, de veras que estás de un chiqueado o no, bueno, yo así soy. A ver, no, no, espérate, si te estoy diciendo que esta conducta no me gusta que la tengas conmigo, pues por supuesto, yo lo menos que espero es que respetes, ¿no? Porque estás haciéndolo con mi persona. Tú lo puedes hacer con cualquier otra persona, pero con mi persona yo te digo que no. Una persona madura lo va a aceptar bastante bien, ¿eh? De verdad, bastante bien. Y luego otra de las características es que son personas que están buscando desarrollo personal continuamente. Están, lo llamaría las personas que están en estos programas de calidad productividad, están en mejora continua todo el tiempo, ¿no? Siempre están en mejora continua. Son muy conscientes de sus aspectos positivos y negativos y buscan mucho el seguir desarrollándose. Sin embargo, una persona inmadura sigue viviendo su vida como si fuera un niño, queriendo que todos los demás le resuelvan sus problemas y esto hace que se sienta muy dependiente a merced de los demás, sin un poder personal, viendo el mundo como un lugar amenazante y sin una capacidad suficiente para afrontarlo. Y entonces, como lapas, mi reina, están ahí pegaditos a nosotros. Tienen miedo a la soledad. Usted no se puede mover 10 centímetros más allá porque ya está pensando que algo la va a dejar o lo va a dejar. No puede usted salir con sus amistades porque entonces esas amistades la van a influenciar para que usted no se junte con él o no esté con él. O le pueden enseñar malos hábitos cuando ya estamos todos viejones, ¿no? Lebregones. Por eso le digo, a veces estamos casados y es como, es que hablas mucho con tu amigo fulanito. Tu amigo fulanito, todavía fuera la amiga, pero sentirnos celosos del sobrino, de la sobrina, del amigo, de la mamá. Haga a mí usted el favor. Cuando se da esto, estamos hablando de una inmadurez emocional. Pero con respecto a la mamá, también hay que ver ciertos grados. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Revisión. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y Erika me dice, doctora, ¿cuál fue la reflexión de ayer que mencionó que una persona llamada Blanca dejó su trabajo? Ok. ¿Sabes qué, Erika? Está posteada aquí en el Face, pero con muchísimo gusto te la menciono. Blanca dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es de Víctor Frankl. Y Blanca dice, hoy lo comprobé. Renuncié a mi empleo de casi 10 años por la situación tan hostil que no tenía solución. Y mi dignidad como persona es más importante que cualquier otra cosa. Sé que no me equivoqué. Dios nunca me dejará sola y algo mejor me espera. No fue tiempo perdido, sino experiencia ganada y saber que mi trabajo vale más. Muy bien. Blanca. Muy. Eso se llama fe. Sí. Eso se llama fe. Y luego tenemos, ahí nos están escuchando desde Brasil, desde Eusidene Aquino, que le manda un saludo. Dice, deseo mucha suerte en tus nuevos días, que serán de mucha luz. Espero tener el valor de seguir tus pasos. Saludos desde Brasil. Un saludo para Eusidene. ¿No? Entonces, qué bueno, ¿eh? Y fíjese que yo siempre he dicho, ¿no? Como la dignidad no tiene precio. De verdad. Yo creo que la dignidad no tiene precio. Y luego me dice Rocío, que sí, gracias por tu comentario, mi reina. Dice, ¿podrías postear la oración que comentas? Mil gracias. Te mando besos y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Rocío. La oración de la serenidad, claro, con mucho gusto ahorita la posteamos, ¿sí? Ahorita la posteamos. Este, pero, y luego tengo aquí unas preguntas. Dice, me acabo de dar cuenta que mi hijo de 19 años está detenido por portación de droga. Me comentaron que es la cuarta vez. ¿Qué hago con él? Ay, híjole, anónima, de verdad. Se me hace como muy difícil contestarte porque si yo de verdad supiera que el reclusorio es un reformatorio, ¿no? Una readaptación social, pero dejarlo en el reclusorio es nada más como que tome la universidad ante situaciones de delito, ¿no? Porque se va a relacionar con personas que están por ahí por algo. Entonces, la verdad, digo, tristemente, nuestras cárceles, yo no sé cuál, pero al menos las de nosotros no, no son para readaptar a las personas con este tipo de problemas de delincuencia. Entonces, la verdad, Reina, yo te diría, escucha tu corazón, ¿no? Escucha tu corazón, pero a veces vamos corriendo y lo sacamos de la cárcel, ni siquiera le dejamos que excarmiente un poquito, este, y lo sacamos sin ninguna consecuencia. Yo creo que aquí sí necesitas tú hacer como un poquito de más conciencia, ¿no? Que será lo mejor para él. Y Laura dice, mi marido y yo trabajamos y últimamente a él no le ha ido bien y a mí me toca cubrir gastos y lo hago molesta. En las malas me está costando mucho. ¿Qué opina? Híjole, qué bueno. Mira, a ti te queda claro, ¿no? Bueno, imagínate que fuera al revés, Lau, imagínate que a ti te fuera mal y que a él le estuviera yendo bien. Yo creo que somos un equipo y nos está yendo regular. Lo bueno es que a ti tú tienes más ingresos que él y entonces, bueno, se hace un equilibrio, nos está yendo regular. Si tú vivieras sola, yo les diría, piensa un poquito. Si tú vivieras sola, 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 con lo que tú ganas, podrías mantener casa, pájaro y alpiste, todo lo que tienes, nada más con tus ingresos o te la verías muy apretada. Y con tu pareja, con esta colaboración de los dos, de cubrir los gastos, yo creo que aunque sea poquito, pero el señor da, ¿verdad? Esto es muy diferente. Ahora, aquí déjame hago una aclaración. Si el señor está trabajando y está buscándole y está luchando y está, bueno, me parecería muy injusto que es porque ahorita el señor no le esté yendo tan bien, tú te pusieras en el plan este, ¿no? Pero si el señor le está buscando, pero sin embargo, si ayer, yo que de verdad yo me preguntaba el día de ayer, este, que todas las personas que estuvieron en la Minerva festejando el Juego de México, este, no, no trabajan, oiga, o faltaron al trabajo, o cómo, ¿no? Yo, yo decía, porque de veras fue un caos el día de ayer y yo me preguntaba, ¿qué no tendrán trabajo estas personas? Como para haberse ido a la Minerva. De verdad, no, no tienen algo que hacer porque, digo, no eran las siete de la noche, mi reina, ¿no? El partido creo que fue a las tres, ¿no? Entonces, es como, como para pensarse, ¿verdad? Digo, si tu marido andaba ahí en la Minerva, no, pues sí, entonces sí, mi reina, digo, si no tienes trabajo y, 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 este, y en lugar de buscarle, digo, porque te puedes ir a la Minerva, pero con una bolsita de tortas para que vendas ahí también entre los porristas, ¿no? O guasanas con sal de perdida y ahí les ofreces. Entonces, pero si tú te fuiste nada más con el banderín y la corneta, entonces sí, aquí yo creo que eso es lo que tendríamos que, ahí es, fíjate, ahí es en donde estriba la madurez emocional. Saber, por ejemplo, que esta es una situación difícil temporal, que a él ahorita no le está yendo bien, pero que está haciendo cosas para que le vaya mejor. Pero si no está haciendo nada, entonces sí, ahí la decisión, bueno, pues sería otra, ¿no? Que, que tú tendrías que, que, este, tomar o no. Estas son algunas de las preguntas que tenemos. Déjame ver qué más tengo por aquí. Creo que ya, creo que ya tenemos, esto es lo único que tenemos. Ok. Fíjese, vamos a, le voy a platicar ahorita, como en muchas ocasiones, a veces decimos que la edad no importa. Y he estado escuchando algunas de las frases de las cápsulas que hace mi productora con respecto a las mujeres maduras. Una mujer, entre los 36 años y los 55 años, se siente muy bien. Nos empezamos a sentir grandiosas como, como a los 36 años. ¿Por qué? Porque nos sentimos como más mujeres, ¿no? A los 55 años ya no tenemos aquel cuerpo esprendoroso como a los 36, pero tenemos otro tipo de sabiduría. Y también nos podemos sentir bien con nosotras mismas. Pero le voy a decir algo, entre los 36 y los 50, tenemos un sex appeal para los jovencitos, para los hombres más jóvenes. Y a veces, muchas mujeres sí se relacionan con hombres mucho más jóvenes. Y estoy hablando de mucho más jóvenes más arriba de 10 años. Mucho más jóvenes más arriba de 10 años. No estoy hablando de 2 o de 3 o de 5. Arriba de 10 años, sí. Y la edad, particularmente en el caso de los hombres, es muy importante. Los hombres buscan una relación que contenga madurez emocional. Y un hombre que se casa o que se relaciona con una mujer mayor, puede que lo que esté buscando es eso, una madurez emocional. Puede que sea relacionado con mujeres más jóvenes que son inmaduras emocionalmente. Cuando el hombre es menor que la mujer, muchas veces la mujer puede quedar con un sin sabor de boca. Durante esta experiencia, y créame que no solamente en el asunto del beso, ni en el asunto de la cama. Muchas personas piensan que los hombres más jóvenes, no bueno, le van a dar a uno más batalla. Y sí, y sí, pero como los gallos, mi reina, ¿no? De cuique, 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 y ya, fue todo. No es como todo ese trabajo previo y todo ese juego previo que dan en muchas ocasiones los hombres mucho más maduros, ¿no? Sí, pueden dar mucho más pila, pero no es tan agradable. Y no nada más en el sexo, en muchas áreas no hay esta madurez, en expectativas de vida, las metas, el nivel de compromiso. Y yo creo que no es que se deba a la mala voluntad de los hombres, no, no, no es su falta de voluntad. Se debe simplemente a su falta de experiencia de vida, o sea, no, no, no van a tener, como yo le decía el día de ayer, no van a tener más de experiencia que la edad que tienen, ¿eh? No más que eso. Vamos a una breve pausa comercial y en un momentito regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y Mari, ay, Mari, un abrazo para Mari López, dice, mándeme una chispita de positivismo porque por primera vez voy a tratar mi situación legal y tengo un poco de miedo. No, hombre, te estoy enviando unas chispitas de luz para que te acompañen. De luz, aquí va, a ver, déjame. Bien, listo. Ahí te van esas chispitas de luz para que te acompañen, Mari, ¿eh? No, hombre, te va a ir súper bien, ¿eh? Súper bien, te lo puedo asegurar. Ahí va. Enviado, creo que, a ver, déjame ver si es así, si se envía así. ¿Por qué no se envía? Reina, ok. Según yo, ya se envió, mi reina. Espero que sí se envíe y si no, ahorita voy a, voy a, este, ay, no, no se envía. ¿Alguien me puede ayudar a que se le envíen esas chispitas de luz, por favor? Bueno, es que también te voy a, te he de decir que aquí el internet, mira, sí, ¿ya ves? Se va y se viene, se va y se viene. Entonces, espero, mira, no, no se fueron las chispitas de luz, pero no, hombre, ahorita en mi casa te las envío. Mari, te va a ir súper bien, no te me asustes, te va a ir súper bien. Antes de terminar el programa, le quiero, este, recordar que vamos a tener una, vamos a tener cursos de verano en, en, ahí en el instituto. Solo para niñas, de 10 a 12 y de 13 a 16, en donde toda la temática y todo van a ser diferentes. Sobre todo vamos a hacer mucho énfasis en aquello que vamos a postear en el Facebook, en las buenas fotos, en las fotos con clase, en el vestirnos con clase. ¿Qué reflejamos nosotros cuando nos vestimos? Porque esto, esto por supuesto que afecta la autoestima. Hay muchas niñas que tristemente con tal de ser vistas se desvisten, ¿no? Y esto afecta su autoestima. Entonces, vamos a ver que todo esto no nos hace unas mujeres más vistas. Nos hace a lo mejor más vulgares, nos hace más corrientes, nos hace presa fácil para algún mercado, un tipo de mercado. Nos hace ser como las más populares, pero en el mal plan en la escuela, claro. ¿Sabía usted? Le voy a decir algo hablando de madurez, fíjese. Bueno, para estos talleres, usted se comunica ya al instituto 33, 44, 58, 66 y terminación 77. Le voy a decir algo, mi reina. ¿Sabía usted que las mujeres, sobre todo las que se retratan muchos, que son muchos selfies, ¿no? Y que se retratan en bikini y que se retratan, o sea, muchos, muchos selfies. Hay una enorme necesidad de ser vistas. Está hablando de una autoestima bastante, bastante baja. Sobre todo cuando nos estamos retratando en bikini, en ropa interior, en, hay una, le digo yo, una enorme necesidad de ser vistas. Hay algunos estudiosos que dicen que es falta de sexo. ¿Creerá usted eso? ¿Quién sabe? Pero yo creo que es falta de pudor. La realidad, el bikini lo podemos mostrar en la playa. No necesariamente tengo que subirlo a mi face para que me vea, que todo México se entere que nos vean en bikini y sobre todo haciendo pose. Que otra de las cosas que yo no logro entender y que tiene su traducción psicológica son esas fotos que suben las chiquitas sacando la lengua. Ok, son las niñas, no tienen una identidad formada, no tienen una madurez, están experimentando. Pero que la mamá o que los adultos, este, por Dios, se tomen fotos sacando la lengua. Bueno, pero ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? Yo creo que estas, estas son así como las señales de la, de una falta de madurez. Y le digo, en los niños, sí. En los niños es, en los adolescentes todavía. Pero las personas adultas son cosas que definitivamente no, no están, no están hablando de nuestra madurez, ¿eh? Créanme, no están hablando de nuestra madurez. Muchas personas, cuando hay una dificultad, se pueden mantener calma, así como con mucha calma, se pueden mantener como muy estoicas frente a ese conflicto. No necesariamente son personas maduras emocionalmente, sino personas que eligen no mostrarse, no mostrar esta parte emocional. Y son personas que van a evitar todo tipo de discusión y eso tampoco es una madurez emocional, ¿no? Esto es parte de una estrategia pasiva. Esto es parte de querer mantener el control, ¿no? Actuar de manera evitativa respecto al aspecto emocional y a las situaciones que experimentamos, no es simple y sencillamente que hablemos de que hay que madurar, se quedó. No, 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 no. Yo creo que le hicieron falta recursos como para expresar de una manera adecuada su emoción, ¿no? Yo creo que de todas las experiencias, mi reina, que la vida nos regala y que hay muchas por las cuales nosotros sufrimos porque nos duelen. Algunas ocasiones podemos ser empáticos con quienes nos están rodeando independientemente del dolor que nosotros tengamos emocional o físico. Pero cuando nosotros tenemos una madurez emocional ante un embate de la vida que me está doliendo y llega alguien y me quiere consolar y me pregunta, yo puedo, cuando tengo una madurez emocional, puedo decir, no quiero hablar ahorita de eso, no estoy listo, no me preguntes, ¿no? Otra manera, esta es una forma madura, otra manera podría ser reaccionando, ¿qué quieres que te diga? Esto es argüende, lo que quieres es conocer, esa no es una forma madura. Otra manera es quedarme callada y que nadie se entere de lo que estoy, así como que nadie sepa mi sufrir, tampoco es una forma madura, ¿no? Entonces, fíjese cómo siempre, y aquí me remito a lo que hablábamos el día de ayer, siempre como el punto medio, ¿no? El punto medio. Ahora, ¿puedo ser madura emocionalmente, pero inmadura en el ámbito profesional porque no he desarrollado una estrategia para ser autónoma económicamente? No, no podemos hablar, yo creo que no podemos hablar de que tú tengas este tipo de madurez cuando sigas dependiendo de otra persona económicamente, no, sí, no. Bueno, ¿quiénes maduran más pronto, los hombres o las mujeres? Así como se ha visto que el lenguaje es como primero en las mujeres y el asunto de aprender las matemáticas va primero más en los hombres que en las mujeres, yo creo que en la madurez emocional somos tan inmaduros como maduros hombres y mujeres. Aquí, y yo no me atrevería a dar, no tengo ningún dato que asegure que la mujer es más madura emocionalmente que el hombre o que el hombre es más maduro emocionalmente que la mujer. No, creo que la experiencia de vida, la transformación de estas experiencias en lecciones y en aprendizaje son los que nos van a ayudar a madurar emocionalmente más que el sexo, sí, mucho más que el sexo. Me voy, mil gracias por el favor de su atención, gracias a Toñito, a Claudia, a Brenda, a usted por haberme acompañado. Yo soy Alicia Soltero, hasta mañana. ¡Gracias!